Me fui poniendo un poquito de amor, me fui abrigando en mi alma En el invierno le daba calor, para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo, yo he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya Oye, ¿y las palmas dónde están? ¿Cómo dice? Pa, pa, eso Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya